2 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una pedazo de noticia para nuestro querido Barcelona Nuestro presidente San Laporta está a un paso de firmar el mejor contrato en la historia del fútbol Con la multinacional de Oregon, Nike El Barça va a ganar cada año con la multinacional norteamericana 120 millones de euros Y esto naturalmente va a ser la llave de los fichajes del Barça para este mercado veraniego Sin lugar a dudas, es una brutal noticia para nuestro querido club Y ahora vamos a escuchar la opinión del creador del buro del Villarato Alfredo Relanio sobre el fichaje de Mbappé con el Madrid Vais a flipar, qué veletas son Hoy, el día que el Real Madrid ha anunciado oficialmente la contratación de Kylian Mbappé Al presidente de honor del diario AS, Alfredo Relanio que me está escuchando Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ahí te he estado viendo con Álvaro Ya le he dicho que yo iba a ser cantante pero como eran dos trabajos juntos no he querido hacerlo a la vez Me he decidido centrar, el tiro lo pongo en un sitio Alfredo, siete años creo que han sido de Culebrón, hoy se acaba Yo creo que ya teníamos ganas también de se acabar Ha sido un desgaste también, no solo al Real Madrid, al Paris Saint-Germain y al propio Kylian Mbappé Sino también periodístico, yo creo que también ha sido un desgaste que siempre nos gusta Pero ya llegó a cansar, ¿qué te ha parecido todo este Culebrón a ti? El de Kylian Mbappé y el Real Madrid Bueno, digamos que hemos entretenido la espera con unas pocas Champions O sea que tampoco ha sido tan mala, ¿no? Bueno, me ha parecido natural, es difícil traer un jugador tan bueno La verdad es que Florentino perdió la ocasión hace siete años Porque cuando fue al PSG estuvo muy cerca del Madrid Pero por no mandar a Bale al United, que lo quería Mourinho Y Florentino aún tenía confianza en que Bale saliera adelante Pues no vino Mbappé, bueno iba a ser suplente a la BBC Lo quería y se fue allí y ahí se ha perdido estos años Pero bueno, llega en buena edad, llega en muy buena edad No he cumplido todavía los 26, ¿no? Llega en muy buena edad y ya justo en el umbral de los mejores años Y digamos que al Madrid no lo ha ido tan mal sin él No es que el Madrid caiga ahora como lluvia de mayo, ¿no? Sino que al Madrid lo ha ido bien sin él y viene a mejorarlo ahora Ahora habrá que reconstruir el equipo Teído Kroos Es importante que haya una pieza así tan distinguida en este momento Porque es la ocasión de rediseñar el equipo Y a mí me parece muy bien, me parece un éxito del Madrid Y un éxito de Florentino Antes de centrarnos en lo que va a ser Kylian Mbappé en el Real Madrid Te quiero preguntar, en esta historia Que siempre se han juntado tres puntos El Paris Saint Germain, el Real Madrid y el propio jugador Kylian Mbappé ¿Quién crees que ha perdido más? Porque el Real Madrid es verdad que incluso de una manera un poco Yo sentía avergonzante Un jugador le dijo que no cuando todo parecía hecho hace dos años Realmente yo creo que le tocó un poco eso al Real Madrid Es verdad que ha seguido ganando El propio jugador es verdad que ha estado lleno de dinero Pero no ha conseguido sus propósitos Que sobre todo se ve que son la Champions y ese Balón de Oro Y el propio Paris Saint Germain Es verdad que ha pagado un sueldo indecente al jugador Y no ha conseguido la Champions ¿Tú quién crees que ha perdido más en esta historia? Hombre, ha perdido más él Yo creo que él hubiera estado mejor aquí Yo creo que ha vivido Bueno, ha perdido Ha ganado una fortuna Yo creo que se podría comprar una isla donde quisieran De lo que ha sido algo parecido Pero bueno En términos futbolísticos ha perdido más él En Madrid además No está mal que haya pasado Porque en Madrid Están en lo más alto del trono En estos años Y él no Hombre, nosotros le damos por el mejor jugador del mundo Pero ni siquiera ha ganado un Balón de Oro No ha ganado una Champions Es verdad que ha ganado un Mundial Pero no tiene Estaba pensando yo antes En que cuando Cristiano Ronaldo vino al Real Madrid El Real Madrid llevaba seis años Sin pasar de octavos en la Champions Cierto Y venía de una crisis institucional enorme Entonces bueno Se le podían permitir a él Unos 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 Rebajamientos de tareas De De Defensivas Que se le permitieron Y los devolvió con 450 goles en nueve años En Mbappé viene un equipo Que no está No está Necesitado Ha habido muerte de una figura como él ¿No? Viene un equipo que está feliz Y que va a mejorar con él Pero Pero tienen que entrar Un poco de igual a igual Es flipante lo de esta gente Es para mear y no echar gota amigos Seguimos con la actualidad deportiva En este caso De Kylian Mbappé El delantero francés Rompió el silencio hoy Y dijo unas auténticas barbaridades Jamás he escuchado un chiste igual Este Mbappé Este Mbappé Yo de verdad Yo no he visto ningún jugador así En mi vida Se ha reído del PSG y del Madrid Se ha reído en sus caras durante años Y ahora hace la víctima El PSG me ha tratado de manera violenta Le quisieron echar de manera violenta Dice Pero vamos a ver Mbappé ¿A quién quieres engañar, Kylian? Que tú desde el 2017 Que reíste en la cara del Madrid Que te has reído por primera vez En la cara de Real Madrid Y fichaste por el PSG Le fuiste por dinero Cobrabas 20 millones netos por temporada Y una prima de fichaje de 80 millones al año Y este último contrato El Emir o el jeque de Qatar Te estaba pagando 60 millones netos por temporada Eres el jugador O eras el jugador mejor pagado del mundo Por encima de Messi Por encima de Neymar Por encima de Cristiano Ronaldo Por encima de cualquier jugador mortal de este planeta Eras el mejor pagado del mundo Y te quedaste por dinero Porque ganaste cero patatero A la hora de la verdad en la Champions Siempre estabas desaparecido Y ahora dices que el PSG Te ha maltratado ¿A quién quieres engañar, Kylian? A mí no me vas a engañar, ¿eh? A mí no me vas a engañar Desde luego que a mí no me vas a engañar Te has reído del PSG Y del Emir Y llevas riéndote del Madrid Siete años En todo el madridismo Y ahora te has vuelto a reír De todos De todos Primero del PSG Porque primero firmaste la renovación hasta el 2025 En la camiseta Supuestamente Ponían 2025 Y era otra trampa tuya Otra película tuya Montada por y para el dinero Vives por y para el dinero Jamás vas a ser un grande Jamás vas a ser Messi Jamás vas a ser el Michael Jordan Jamás vas a ser el Michael Phelps Jamás vas a ser el Muhammad Ali del boxeo Jamás Siempre serás El Kylian Mbappé del dinero Y te voy a decir por qué Porque los grandes de verdad Si fueras grande de verdad Te hubieras quedado en el PSG Y hubieras tenido las pelotas Y las agallas y los huevos De traerles la Champions al equipo parecino Si de verdad fuiste parecino Porque en mi opinión Tú nunca fuiste parecino Tú no eres ni del PSG Ni del Madrid Ni de nada Tú eres del dinero ¡Del dinero! Supuestamente uno de tus De tus ídolos Tú dices que es tu ídolo Uno de ellos Michael Jordan Pues ha hecho todo lo contrario De lo que has hecho tú Se quedó Ocho años sin ganar El anillo con los Bulls Y le han dicho Y han dicho al presidente del Bulls Simplemente Hazme un equipo Que pueda yo Competir y ganar el anillo Y él solo ganó Seis anillos seguidos Tu ídolo Michael Jordan Que tú jamás vas a aparecer ahí Siempre serás Un jugador pequeño Que nada más le interesa Y le gusta el dinero Por y para el dinero Eres tan pobre Que no tienes nada más que dinero Y ahora mismo Te has vuelto a reír De todos De Florentino Del Madrid De la caverna Y ahí de verdad Ahí te estoy Es que te estoy aplaudiendo Has engañado a toda la caverna Te has reído en sus caras Siete años Y ahora mismo Con esta rueda de prensa Esta milonga Ese teatro que acabas de hacer Te has vuelto a reír de ellos Porque con los 50 millones netos Que vas a cobrar cada año Más los 100 millones de primas de fichajes Más otras cositas Que ahí no quiero entrar Yo nunca voy a politizar en mi canal Pues te has reído de todo el madridismo De todo Ahí te digo Eres un crack Es que de verdad Ahí para aplaudir Porque es que no sé Cómo lo has logrado Es que nadie ha reído Del madridismo como tú Jamás en la vida Ningún jugador Ni Cristiano Ronaldo Pero tú lo has logrado Ahí te reconozco Que eres Un auténtico crack Lo demás Eres Simplemente un jugador Pobre Que le gusta solamente el dinero Y aunque ganes la Champions Con el Madrid Que la Champions La puede ganar cualquiera Basta con Basta con tener un buen autobús Y que los árbitros te favorezcan Partidos y partido no Y ganas la Champions La Champions la puede ganar Cualquier equipo que tiene Estas cualidades Que le favorezca a los árbitros Y que tenga un buen autobús Como el Madrid Puedes ganar la Champions Pero ni ganando la Champions Vas a ser el Messi Ni Pelé Ni Maradona Ni todos estos Vas a ser solamente Un pobre jugador Que vive por Y para la mierda Del dinero Ahí te lo dejo Kilian Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Próximo vídeo